Hola, hola. Aquí en este homenaje a Fernando Belaunde vamos a comenzar este recorrido. Estamos en San Isidro. Este es el Golf de San Isidro. Clube de Golf. Aquí están las canchas de tenis. El Golf está más adelante. Todo esto es el club. Al frente, edificios residenciales con una vista privilegiada al Golf. Esta caminadera está aquí todos los días. Viene mucha gente a correr, caminar, hacer ejercicio. En bicicletas también. Hay sus estaciones para hacer ejercicio. Sus mini gimnasios, como les llaman. Y como Lima es la ciudad que no para de crecer, construcción. Mini gimnasio. Donde pueden hacerse ejercicios, donde todos los días hay gente haciendo ejercicio. Aquí vemos próximamente un nuevo edificio. La ciudad que no para de crecer. Vemos casas antiguas. Que de a poco se han ido convirtiendo en edificios. Ah, esta es la embajada de Uruguay. Señor. Me parece, sí señor, embajada de Uruguay. Saludos a todos los amigos uruguayos. Al lado. Edificio nuevo. Imponente. Que aquí la mata no nos deja de observar. Pero ahora sí vemos muy bonito. Muy bonito esos balcones. Es un lugar muy agradable. Para venir a hacer ejercicio. Me vine a correr para caminar. Mucho verde. Muy característico de San Isidro. Y por aquí nos vamos a encontrar. Unos edificios. Que fueron diseñados por un arquitecto famoso. New Yorkino. No recuerdo el nombre. Pero sí me comentaron. Avenida General Juan Antonio Peset. Es esta que estamos caminando. No recuerdo el nombre del arquitecto. Pero sí. Pasé por acá. Hace una semana aproximadamente. Y sin saber. Cuáles son los edificios. Me dije. Este tiene que ser uno. Pasé por otro y dije. Este tiene que ser otro. Porque el diseño es tan New Yorkino. Me dio la sensación. Y aquí tenemos uno. Esto me estaba diciendo que no puedo. Silmar. Silmar. Dígame. Perdón. 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 ¿Y eso por qué? No es área pública. Esto es privado. A ver. A ver. Feliz tarde. Buenas tardes. Yo simplemente le pregunto. Esto es área pública. Aquí sí. Que a mí me digan. No puedes filmar. Una embajada. Yo lo entiendo. Son zonas de seguridad. Pero aquí estoy en zona pública. Olvídense. Olvídense. El edificio. Muy New Yorkino. Olvídense. Esta es zona pública. Aquí sí no creo que hay discusión. Esto nos hemos encontrado en varios videos con este tema. Y cuando estoy en un área dentro de un área empresarial. Lo puedo entender. En un área de seguridad como lo es. Las embajadas lo puedo entender. Pero aquí estoy caminando. Si me lo hubiesen dicho en frente a la embajada de Uruguay. Yo lo entiendo. Este edificio también con unos balcones inmensos. Con la vista hacia el Golfo. Si me lo hubiesen dicho frente a la embajada de Uruguay. Entiendo. Pero. No señor. Aquí estoy. En área pública. O al menos. Así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo. Y con todo. Voy a ser sincero. Yo le preguntaba. Pero no estoy en área pública. Y eso. Simplemente. Para. Mientras él me hablaba yo. Seguir tomando el edificio. Sin caer en una discusión. Pero. Olvídense. Ok. Pasemos la página. Estamos viendo. Edificios de distintos tipos de diseño. Muy modernos. Insisto. Con la vista. Al Golfo. Que por supuesto. No podemos ver. Hacia adentro. Pero. Si debe ser una. Muy buena vista. El campo de Golfo. Sobre todo. Si eres amante del Golfo. Pero. Ese. Paisaje verde. Siempre es agradable. Siempre da mucha. Transmite. Mucha tranquilidad. Todos los edificios. Todos estos edificios. Tienen apariencia. De ser nuevos. Cuando digo nuevo. Estoy hablando. De diez años. O menos. Si todos estos. Tienen apariencia. De diez años. O menos. Si todos estos. Los balcones. Impresionante. Inmenso. Los balcones. Con la vista del Golfo. Con la vista del Golfo. Buenas tardes. Este es el otro edificio. Que yo vi. La fachada. Muy neoyorquina. Yo digo este. Y ustedes no saben. De cuál estoy hablando. Pero ya se los voy a señalar. Este edificio. Este. Este. Muy neoyorquino. Este no. Este no. Este. Este. Muy neoyorquino. Asumo yo. Que es. Otro. De los que diseño. Este señor. Del cual me comentaban. De la entrada. Buenas tardes. De la entrada. Muy Nueva York. Por eso yo supongo. Que es. Otro de los que. De los que diseño. Este señor. Otro edificio. También. Este no. No me parece. No me da sensación. Neoyorquina. Pero. Muy bonito. También. Muy moderno. Como dije. Todos estos edificios. A mí. Me dan la sensación. De ser nuevos. Nuevos. Repito. De diez años. De diez años. O menos. Otra estación. Otro mini gimnasio. Como le dicen. Otra estación. Para hacer ejercicios. Y aquí está. Mini gimnasio. Municipalidad de San Isidro. Estos. Estos. Edificios. Sí. Ya se ven. Algo. Así. Como que. Más antiguos. Pero. Más antiguos. También. También. Creo que deben estar por allí. Por los diez años. Solo que. Los que. Ya acabamos de pasar. Se veían de verdad. Muy nuevos. Vamos a salirnos de acá. Del bosque. Para ver el edificio. Muy bonito. Y seguimos bordeando el golf. Quería pasar por esta calle. Porque quería ver esos edificios. De verdad. Me hubiese gustado. Quedarme viendo. Más al detalle. Pero. A mí sí. Me pone incómodo. Así. Por más que no estoy de acuerdo. Con el tema. De que no puedo filmar. Porque. Obviamente. Estoy en un área pública. Pero. Sí. Es la. El tema. De quedarme discutiendo. Con el señor. No. No tiene. No tiene sentido. De verdad. Tener una discusión. Y. Estéril. Porque. No van a entrar en razón. Para nada van a entrar en razón. Entonces. Ya lo vimos. Ya lo tomamos. Y. Seguimos adelante. Aquí tenemos. En esta esquina. Una casa. Antiquísima. Cuánto le damos de vida. Muy poco. Muy poco. Estoy seguro. De que muy pronto. Algún proyecto inmobiliario va a haber allí. Si es que ya no existe. Pero obviamente no ha comenzado. Más edificios nuevos. Más edificios nuevos. Toda esta zona. Al menos en apariencia para mí. Tiene menos de 10 años. No solo por lo conservado. Sino. Los tipos de edificios. La arquitectura. Esto sí. Esto sí se ve más antiguo. Esto sí puede tener. Quizás 15, 20 años. Puede ser. Por la arquitectura. Pero esto sí es nuevo. Puede ser bonito. Feo. Según el gusto. Pero. Es nuevo. Aquí vamos a entrar acá. No vamos a seguir bordeando el golf. Está rodeado de más edificios. Y en algún otro video. Podemos caminar. Por aquellos lados. Y terminar. De darle la vuelta. Al golf. Por ahora. Vamos a venir por acá. Ya tenemos que regresar también. Como pueden ver. La luz ya no es la misma. Y la poca luz. Cuando vemos casas antiguas. Aquí en esta parte. Si hay muchísimas casas. Con unos terrenos enormes. Casas que todavía sobreviven. Esto tiene una placa allí. Que pareciese ser embajada. Pero no he visto bandera. Vemos este edificio. La entrada. Imponente. Aunque el edificio no es muy grande. Pero la entrada sí lo es. El edificio no es muy grande. Calles de San Isidro. Mucho verde. Como me gusta esto. Mucho verde. Muy tranquilas las calles. Y aquí estamos. Buenas tardes. La embajada de Italia. Me parece. Esa es la bandera de Italia. Tiene. Tiene. Tiene toda la pinta. De ser la embajada de Italia. No veo ninguna placa. Nada que lo identifique. Más allá de la bandera. Italiana. Y. De la Unión Europea. Esto sí es. Esto sí no lo había visto yo. Y me causa curiosidad. Si es la embajada de Italia o no. Más edificios. Después. Revisaré. La de casa antiquísima. Pero muy bonita. Muy bonita. Esto es de los setenta. Después revisaremos. En el teléfono. Si definitivamente. Era la embajada italiana. Buenas. Bueno. Quedé con la cosa. Entonces. Me vine a averiguar. No es la embajada. Es la residencia. No entiendo muy bien. Supongo. Es la residencia donde vive. El embajador de Italia. Pero lo cierto. Es que sí. Aquí. Es. Es una casa. Que está. Que pertenece. Al gobierno italiano. Por el momento. A la embajada italiana. Residencia. Embajada. O el embajador. Por. Insisto. Si me pueden ayudar. En los comentarios. Supongo yo. Es donde vive. El embajador de Italia. Acá la parte de atrás. Este. Este es el edificio. Uno de los edificios. Que. Tiene la fachada. New Yorkina. Bueno. Según yo. Según yo. Pero además. Pero además. La parte de atrás. Del edificio. Y aquel es el otro. Bueno. La cámara ahorita. No se va a ver. Porque está muy lejos. Vamos a ver. Si llegamos todavía. Con luz. Porque ya estamos. En los últimos minutos. De luz. Este es uno. Totalmente. Nidorquino. Por eso. Estoy seguro. Que es uno de los que. Que los que diseño. El arquitecto. Del cual. Me comentaban. Y del cual. Yo le estoy comentando. Ustedes. Y que no recuerdo. El nombre ahorita. Al momento. De subir el video. Voy a colocar. El nombre. Muy probablemente. Lo están viendo. Ahorita. Ustedes. Zona. Residencial. Casas. Antiguas. De las que ya quedan pocas. Van ver. Esto es una embajada. Turquía. Embajada turca. Parece. Esa es la bandera de Turquía. Embajada turca. Esa es la bandera de Turquía. Embajada turca. blanca. Inmena. Tan inmensa. Que no se si es residencial. Aun. Esta si. La embajada de Turquía. Edificios residenciales. Una garita de seguridad Pareciese la parte de atrás De alguna embajada quizás Y aquí está el otro edificio Que comentaba Que la fachada es neoyorquina Y por atrás me parece igual Una cara de Nueva York A lo mejor ninguno de los dos edificios es Y yo estoy diciendo una burrada Si estoy diciendo una tontería Seguro me van a corregir en los comentarios Y se les agradece Pero a mí sí me da total Impresión de que son esos dos edificios Me da todo el aspecto de Nueva York Ciudad que no conozco Y que quiero conocer Pero sí he visto muchísimas fotos y videos Y esa es la cara que me da Y vemos Casas inmensas Inmensas Que ya están en extinción Lo hemos comentado ya en otros videos Después de haber dado este paseíto De haber dicho Cualquier cantidad de tonterías Por favor corregirme Si estos edificios No eran los del arquitecto neoyorquino Y pidiendo disculpas Por algún error que haya cometido Pidiendo disculpas por los errores que vendrán después Es normal Cuando se está conociendo una ciudad Y hasta sabroso es Porque siempre es bonito conocer algo nuevo Yo me voy Buenas tardes Yo me despido Agradeciéndoles como siempre su compañía Cuídense mucho Y ya con los últimos minutos de luz De este día Yo les digo Chau 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 ¡Gracias!